muy buenas a todos amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de black light retribución estamos aquí nuevamente señores en el modo s estamos en el segmento tratando de sobrevivir número 5 hoy estoy con alex seychelles hola alex hola hola toca yo blonde cómo va todo por allá amigos bien bien saca listo para matar zombies que ya están empezando a salir así mismo vamos a ver si sobrevivimos a esto somos cuatro deberíamos sobrevivir más supongo están también facebook y luciano 01 que también estaban hablando hace rato seguro ven mis vídeos o son suscriptores y los saludos saludos a todos a luciano a facebook y a mi tocayo donde muchas gracias también quiero enviar un saludo a todas estas personas de méxico el saludo desde república dominicana que necesita salud bueno mi amigo aquí lo voy a curar pues si amigos fue algo difícil poder contactar a alex 6 para poder hacer un modo s pero por fin se ha podido lograr vamos 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 ganas ganas salieron los perros los amiguitos de alex gamer como yo le digo perros despeñejados y ahí vienen los del escudo vamos a darle vamos a darle vamos a darle muchos hombres aquí si no conozco este mapa en los depósitos casi no lo has jugado alex no he jugado todos los otros pues este no me había tocado pues bueno como siempre dicen dicho siempre hay una primera vez una primera vez exacto vamos a activar vamos a hacer el objetivo este mira es algo más lado tuyo. Ahí vienen los que disparan. Eso sí que está algo... ya empieza a ponerse complicado esto. Se empieza a poner muy complicado. Y te curo. Yo me voy a reponer. No entiendo por qué, Alex, por qué estos zombies son tan rápidos. Son mucho más rápidos que los de Resident Evil. Pues de hecho yo tengo un video de zombies. Había dicho que yo no considero que estos sean zombies. Yo los veo más como infectados tipo... ¿Sí viste la película de Soy Leyenda? Sí, yo la he visto. La de Will Smith. Ándale esa. Esa misma. Ahí son como infectados. No son zombies. Realmente están como con un virus que los hace con fuerza sobrehumana. Uy, ya salió el grandote. ¡El grandote, el grandote, el grandote! Le coño conmigo. Ya yo vi. Va por ti, va por ti. ¿Y por qué por mí? ¡No, yo no hice nada! Yo no te debo, yo no te debo. Le gustó tu nueva armadura. ¡No! Es que soy sexy. Es por eso que me persigues. Creo que es por eso. Los amiguitos de Alice Gamer están bien. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡Oh por Dios mío! ¡Wow! Y tanto que me dijeron que no utilice mucho esta escopeta en este modo. Tendría que comprar otra. ¿Cuál tienes? ¿La normal? Sí, sí. Es buena. Yo también la tengo equipada ahorita. ¿Tú la tienes equipada? Sí. ¡Oh, qué bien! Escopeta y M4X. Muy bien. ¿Quién es? Ok. ¿Y qué tipo de...? Vamos a ayudar a Facebook que está solo. ¡Sí! ¡Oh! 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 Toma! ¡Toma! Este tipo. Es muy difícil hablar y... Estar con algo muy concentrado. Pues sí, como te digo, yo veo estos que son como algún tipo de infectados, pero no zombies realmente. No, yo creo que no son zombies. Porque un zombie no puede correr a esa velocidad. Aparte, no están destripados ni nada. No están. Deberían... Estos zombies deberían ser atletas. Deberían de correr en el... en el... en el olímpico. Alex, háblame de tu experiencia en Blacklight Retribution. Pues no sé, ¿qué te gustaría saber? Pues desde que lo jugaste por primera vez hasta ahora, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el progreso en... bueno, en tu país? Pues mira, yo empecé a jugarlo de la nada. O sea, no es como de que me pusiera a ver gameplays y dijera, oh mira qué buen juego. Sino que jugaba yo antes mucho el de Dead for Dead, de zombies también. Ok, sí. Sí, yo lo he jugado ese. Sí, y está bueno. Y este... Pues me aburrí, me aburrí un poco del juego. Ya lo había jugado todo, ya me sabía todo de ese juego. Y me empezó a aburrir y quise probar otro juego nuevo. Entonces me puse a ver en Steam tus juegos gratuitos. No tenía en mente pensado comprar algo, no pensaba comprar nada. Dije, pues a ver, me bajo un juego gratuito, a ver si son buenos. No había jugado ningún juego gratuito. Y pues vi este y me llamó la atención. Dije, pues se ve de disparos también, shooter, primera persona. Pues se ve agradable. Lo bajé y pues me gustó muchísimo. Me gustó mucho el juego. La antigua versión, que ya no existe, era bastante buena. Tenía muchas cosas interesantes. Y en aquel tiempo pues estaba muy viva esa vieja versión. Y pues me gustó, me gustó que le metían actualizaciones seguido. Veía cosas nuevas, camuflajes, burlas, todo, ¿no? Sí, es muy bueno. Sí, y pues me llamó la atención el juego. Lo juego desde 2012, desde octubre del 2012. O sea que ya tengo mis años jugando Blacklight. Wow, tienes varios años, ¿eh? Sí. Sí, pues de hecho, el cambio que ha tenido ahorita con la administración. Antes lo administraba una compañía que se llamaba Zombie Studios. Oh, sí, sí, he escuchado sobre eso. Sí, y este... Pues no me gustó mucho el cambio que le dieron al inicio. Estaba el juego muy mal optimizado. Sí, daba errores. Las armas no tenían recoil. No sé, había muchas cosas que no me estaban gustando. Pero ya se ha recuperado. La verdad, yo siento que ya está mucho más jugable que antes. Hoy me matan, me matan. Voy a apoyarte. Sí, al principio cuando yo... Bueno, este juego me lo pasó un amigo mío. Me dijo, mira este juego de Blacklight, créate una fuente y juégalo. Digo, bueno, vamos. Entonces, me gustó mucho y hasta ahora he obtenido muchas experiencias. No sé si habrás visto mis videos y las fotos que publico y todo. Sí, sí. Sí, todos los he visto. Sí. Sí, el juego en sí está bueno. En general está bueno. Para hacer un juego gratuito está bien. Sí. Pero al principio me daba mucho error. El juego se cerraba. Las paredes como que se... No sé, el jugador se traspasaba hacia otro lado. Es que el juego no está muy bien optimizado para... Digamos... Anteriormente estaba un poco más optimizado. Para computadoras malas y buenas. ¡Wooow! Me mataron. Me mataron. Pues... Entonces el juego no estaba bien optimizado. No. Sí le faltaba un poco de optimización. ¿Te revivieron? Sí, me revivieron. Vamos por el grandote. ¡Bingo! Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Casi le maté! Sí, amigo. Me encantan los juegos Shooter. Sí, pues este... Yo te digo. Ha estado... Ha estado bueno el juego. Me ha gustado mucho. Por eso no lo he dejado de jugar a pesar de que ha tenido sus momentos malos. Sí. ¿Sabes? A mí lo que me gusta mucho de Blacklight. ¿Qué? Es el diseño de sus personajes. Lo que son sus cascos, sus armaduras, sus camuflajes. Cómo se combina el camuflaje con la armadura. O sea... El arte, digamos. El diseño del juego me gusta muchísimo y... Es bastante, bastante bueno. Sí, sí, está. Me gusta mucho a mí. Sí, además cuando te matan como... El personaje se ve como lento así. Se ve como algo gracioso. Ah, sí. El efecto como de slow motion. Como se pone lento, así se ve bien. Sí. Y el sonido que hace cuando lo matan. Jeje. Yo prácticamente, mientras vida tenga, estaré siempre jugando Blacklight. Jeje. No, porque a través de este juego he conocido muchas amistades. Te he conocido a ti, a Alex Gamer, a muchos más. Y la comunidad Blacklight está cada vez más creciendo, ¿verdad, Alex? Sí. Hay este... Ha habido gente que lo ha abandonado. Te digo, a partir de la actualización que hubo del cambio de administración de... de Zombie Studios a Hardsweet Labs, mucha gente lo abandonó el juego. Sí. Pero... Pero se ha recuperado. Sí ha habido todavía... Hay mucha gente todavía que lo está jugando. Lo bueno es que como es un juego gratuito, es accesible para... personas que a lo mejor no pueden jugar juegos, pues, más caros, ¿no? Como Battlefield, Call of Duty, no sé. Sí. Es accesible para muchos públicos y creo que por eso tiene mucha comunidad también. Está bien, está bien. Para que sea gratis, todo el mundo lo descarga. Para la economía, como está ahora, no es fácil. Sí. Sí, pero a pesar de que es un juego gratuito, está muy bueno el juego. Fíjate que incluso yo lo llevo a jugar más que juegos de paga. Sí, he visto que siempre subes muchos gameplays del Black League. Sí. Sí, a pesar de que tengo Battlefield y tengo este... Pues algunos otros juegos, no dejo de jugar este, me gusta mucho. Oh, me acorralan, me acorralan. ¡No tengo balas! ¡Uy! 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 Llevas todo un montoncito atrás de ti. Llevo al escudero, los amiguitos de Alex Gamer como siempre persiguiendome. Será por mi traje, no sé. Te ven el más sexy de la partida. Sí, creo que es por eso. Incluso me han dicho que mi personaje se vea algo gay Cuando te pongas un camuflaje rosa, a lo mejor ahí sí Creo que sí No, nada más tengo que agregarle un vestido ¿Y si piensas comprarte algún camuflaje? Sí, pienso comprarme otro para el traje, para que se vea combinado con el arma ¿Como qué color te gustaría? Bueno, un color azul, más o menos, porque el azul es mi color favorito Oh, ya, ya Sí Creo que no le tienes camuflaje a tu personaje ¡Ah! ¡Me aplastaron! Dame a reponerte Ya, 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 me dio un padre ¡El grandote! ¿Me aplastó la cárcel de quién fue? ¡Oh, por Dios! ¡Otra vez no! ¡Me está persiguiendo! ¡Oh! Ahí voy, ahí voy Te ayudo, te ayudo No tengo balas ¡Mode! ¡No! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! Ahí está, lo maté, lo maté ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como pudieron ver Hubo un problemita técnico Pero superamos todos los niveles Muchas gracias a Alex Seicher Por compartir conmigo Y a los otros integrantes que están ahí Y bueno, amigos Ya saben, no olviden suscribirse A mi canal Los links estarán en la descripción del video Y nada Y ya ustedes saben, amigos Y nos veremos en el próximo video Y ya ustedes saben ¡No se pierdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!